Ahorita voy para, gracias a Dios, logré el campeonato con Puebla, mi primer campeonato, muy bonito, ahorita yo tengo que reportar a Mochis, igual, con el deseo, yo tengo un sueño de quedar campeón en la Liga del Pacífico y poder aportar la camisa de México en la Serie del Caribe, es un sueño que iba a estar, voy esta temporada a luchar por eso y si se cumple, muchas gracias a Dios y si no, hay que seguir trabajando.